No pude evitarlo, ¿no? No lo pude evitar y pido perdón por eso, mi bella dama. Ah, no pudiste evitarlo. Además se te olvidó el castellano, el idioma en el que yo te dije perfectamente que no quería saber más nada de ti. Me encanta el brillo de tus ojos cuando dices que no y por dentro estás gritando un sí del tamaño de este jardín. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿qué pasó, Liliana? ¿A ti cómo que se te pegaron las malas mañas del karatecoso ese? Ninguna mala maña y ningún karatecoso. Se llama Cristóbal. Y si me vuelves a tocar te voy a dar otra vez, pero con el puño cerrado. Su puño, digo, su palabra vaya adelante, mi ex señora de Muñoz. Porque, mire, búsquese un todo también para que me dé porque no pienso dejar de besarlo, ¿oyó? Bueno, entonces vamos a ver quién se casa primero. Si tú de besarme o yo de partirte la cara. La tienes loquita, Federico. La tienes loquita. Siga así, compadre. Siga así que va bien encaminado. Siga así.